Y después de ahí me empezaron a... Me empezaron a caer amigos, amigos del streamer. ¡Gilipollas! ¿Con quién estoy jugando yo ahora? ¿Qué me ponen? ¿Tres? No, no me digan que son tres, otra vez me quieren ganar. ¿Y qué crees que haga? ¿Que me vaya o qué? No, no me voy ahí, no me voy ahí. No me voy ahí. No, no, no. Cuatro son, dale. Felicen los cuatro. No, me están... Me van a pegar una boludeada. La banco, la banco, olvidate que la banco. La banco, la banco. No, son cuatro. No, me van a pegar un baile. No importa, me la banco, macho. Mira, mira que te hago. Oh, oh, oh. Uy. Ah, por cancherear. Igual... Igual, escúchame. Igual si son cuatro, mucho mejor porque a veces corren para todos lados. Ahora van a empezar a tirar boludeces. Oh, 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 oh. Mirad, eh. Vení, vení. Ah. Parece que juegan bien esto. Uh, tiene a Ronaldinho. Uy, tiene a Ronaldinho. Bueno, ya. Bien, Totito. Ah, y ahora? Y si tira al centro atrás. Ojo, eh. Ojo, ojo al pejo. Capitán, capitán encima del Ronny. Así que hay que... Cinco minutos, dos goles. Tranquilo. Son cuatro los... Sabes cómo... Eso, dale, dale, dale. Están todos arriba. Esa. Dale. Será. No, ¿sabes que se la mandó? Cristiano Ronaldo. Tiago Silva. Cristiano Ronaldo. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! Fuera. Dale, ahora. Contra golpe. ¡Ah! Nosotros sabemos que contra. ¡Ah! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Tírasela! ¡Sí! ¡Ah! Mirá vos. Mirá vos, alarguerito. ¿Por qué no le pifia? ¿Por qué no? León Goretzka. ¡Ah! ¡Tómatela, referee! ¡Botón! ¡Bien, papi! ¡Salimos! ¡Saltale! ¡Bien, bien, bien! ¡Igual! ¡Bien, mira! ¡Ahí, qué molestá! ¡Bah! Dale el pase ahí de la línea. ¡Bah! ¡Bah! ¡Sí! ¡Anda que te hace penal! ¡Anda que te hace penal! ¡Eta, atá, dale! ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah, ven, ven, bien! ¡Todo atrás! ¡Bien! ¡Qué ventajista que son! ¡Gale, dale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gale, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Sí? ¿Se la tirá? Tranquilo. Cambiála toda. ¡Mirá! ¡Mirá qué bochón! ¡Ahí está! ¡Ah, guay! ¡Ahí está! ¡Láste la caja! ¡Básele ahí! ¿Sabés qué me lo... ¿Sabés qué le gano esto? ¡No! ¡Mirá el Chori que tirá! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No alí! ¡Bah! Tranquilo, 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 que me estoy desesperando. ¡Bah! ¡Bah! ¡Bien! ¡Sashín! ¡Bien, Shashín! ¡Bah! 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 ¡Me cobró penal! ¡Escima Messi! ¡No, no fue! ¡Dale, Shashín! ¡No! Bien Bien, bien ahí, bien ahí Oh, estaba solo, pa Buah, mirá Estaba muy fácil, muy fácil Sí, dale, capaz Mirá allá Ah, qué linda No, Messi Pero qué boludo Bien Qué bien, qué bien Tranquilo, tranquilo que estaba nervioso Le estoy pegando un toco, toco Tiki, 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 taka Al cosito, de ojo al tejo Dale Bien, Messi Ah, bueno Entra, 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 entra Hásela Hásela No A ver qué no Pero dale, Shashin, agarra la pata Con la pilota, con la mano Ah, bien, se puede salir Salimos 1-1 Aguantala, guachín No puede terminar, no puede terminar Bien, 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 bien Tranquilo Estamos bien, estamos bien Estamos bien Vamos, vamos Rolando A ver Al que esté cansado lo saco ¿Quién está cansado? Pongo a Salah por Salvio Pongo a Salah por Salvio Vamos a poner a Kri arriba Porque yo estoy Un tiempo y un tiempo Un tiempo y un tiempo O pongo Adama Tauré Por Salvio Alá Adama Tauré Tauré, qué dije Ale, que son cuatro Cabeza, el arquero No Ay Bien, bien, ahí me Hacela este ¿Y vos qué? Te saco re Corta la hoja Eso Ah, qué linda Qué lindo enganche Ah Apalalá Taquito Hola Oh Ah, mirá el Planchazo que me dio Qué botón Cristiano Ronaldo Todo para atrás Pero Gracias ¿Para qué haces de Yashin? Dale, dale, dale Bien, bien Yashin Fíjela Por la mano Bien Bien, Ronaldinho Volve Bien, guacho Así me gusta Tirándote al piso Y andá vos Andá vos Comelo Sí Mirá, Ronaldinho No Mirá vos La mala suerte Qué suerte Que tenés Que te rebotó En la espalda Boludo Tomá Bien Blanc Vamos, Ronaldinho Vamos Uy, pará Este tiró patadita Y qué bien Ah, no Carré 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 Qué es Mirá vos La suerte Buah, tienen una suerte Estos guachos Ay, no se oiga así Uh, le quise Tiró una tremenda patada Le quise tirar Bien Agárrala Yashin No, Yashin Bien 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 Ay, no Tirála Uh No Pero mirá vos No, no No, no, no Tomá 1-1 Me lo echó Me lo echó Sí, me lo echó Ay, la patada que le pegué La patada que le pegué No, mirá vos Terrible patada Bueno, sí Ronaldinho está muerto No Me lo echó Está muerto No, no No tengo No tengo No tengo Tenía la oportunidad De este De Ramsey Me parece Pongo a este A este Bueno Que está Que se No, no Ya fue Cuau Listo Ya fue Corta la bocha No Voy a jugar Sin Sin Extremo Derecho Se la va De ahí Se la va De ahí Bien Ahí está Bajásela Ay, qué rica Dale Ah, por qué Boludo Mirá Pero mirá el globo Que le tiraste Amigo Bien Tirate Uuuuh Qué rica Salimos, salimos Sácalo, Yashin Sácalo Sácalo Gana Bien 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 Si no podés Mirá Esto corre todo para allá Y nosotros para acá Bien Guacho Ahí está Estamos bien Tranquilo No, no Estamos unos menos Vuelvan 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 Eso Petit Bien Rikura Dásela Ahí está No, Cristiano Salta 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 Poco hace un gol Acá de cabeza Sí No Corta Corta jugada Corta jugada Vuelve para atrás Uy Eso Yashin No Qué linda No Bien 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 Dale Mirá Vuelve la suerte ¿Por qué no la paro De pecho No Mirá todo Mirá el contragolpe Que me hervé No Uy, qué suerte Echalo 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 Cagón Nah Eso es un ladri Eso es un ladri Mis jugadores se van todos al ataque Pero Pero Este es mi equipo Huevo Nah Si le va Le pega Al niño Lídate Bueno No está mal Tenemos uno menos Bien, bien Se manda a la caja Se manda a la caja Y sale jugando Saltá Saltá Coméle la nuca Coméle la nuca Eso Claro Nene Ahí sí me gusta Y vos Corré para allá No te queda otra Paré y corré Vos paré y corré Para eso te puse Ay, qué lindo ¿Sabes que la pierdo de contra? Patadón 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 Atrás Atrás Bien, y allí Ey, mirá la patada que le digo Tranquilo, tranquilo Bien Mirá como lo viste Mirá como lo viste No No, línea No No, ven Queda atrás Queda atrás No, mirá como te pasó Amigo Me queda un cambio Me queda un cambio ¿Me queda un cambio o no? ¿Me queda un cambio o no? Sí, no Sí, sí, sí Me queda un cambio Me queda un cambio Me queda un cambio No, mirá como están mis jugadores Están paradas Atrás Amigo Me la juego Salá Me la juego Salá Y lo saco aquí Si no tengo más cambio No te puedo creer ¿A quién se...? Qué mentira este juego Me tienen que ponerme Tranquilo, tranquilo, tranquilo Andá, andá Eh, eh Sí, sí, andá Cristiano Tienes que hacer el gol de cabeza Ya te lo digo Ahí está No, Rui Costa Para que te traje Para que te traje ¿Qué le pegaste con la punta? Le pegaste, amigo Ahí está, salta, salta No, no Tranquilo Bien, bien, bien Estamos todos atrás Tranquilo, tranquilo, puchicón No, Rui Costa Te pasa por al lado de los pies Bien Bien, jugado Ahí, jugándote Jugándote la vida Bien, Adama Así te quiero Eh Juega el FAO Mala leche Patagón Bien Dásela Patagón Bien ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Este es el partido Este es el partido Pásela ya No Vení 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 a buscarla Eso Ahí me gustó Ahí me gustó Aguantala Ahí está No, mirá Patada No, no 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 salga No salga Bien Bien Guacho Mirá vos si tenía No salga Ey, casi 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 Dale guacho, dale Dale que te comen Te dije te comen Falta, bien, referí Así te quiero papi Tiralo, eh, tiralo a la olla A la olla, tiralo Se pone un 4, mirá, mirá Tirá solo a la olla Tirá, uh, mirá, mirá Mirá, mirá Acá Ahí Te dije Sí, sí, sí Así te dije La concha de la olla Golazo ¿Quién es eso? ¿Quién es? Dale, todo atrás Tranquilo Terminó, juega No, pegué un minuto Lo voy a matar Lo voy a matar Error Mirá, boludo que cerró a dama Dale, dale Vamos Vamos Dale No pasa nada Dale 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 Bien No Arranquilo Yashin, agarrala Bien, para, tranquilo Ah, lo he visto, lo he visto, lo he visto Claro Ah, no Al pedo me ocurre Bien Bien, bien, bien Sacala, sacala, sacala Mirá, boludo Dale, dama Ahí, lo comiste Lo comiste Bien, totra No Mirá, boludo La pata que me tiró Ey, 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 opzay 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 Bien, bien, bien Bien, bien, bien Opzay Sí, sí, sí Mirá Mirá Le dio el pase Olvídate Tranquilo, Yashin Oh, me hizo un cambio este A ver, acá Allá está solo, mirá Si, si tenés buen pie So crack Claro No, mirá lo que hizo este Salta Salta Bien Sacala No Mirá lo que hace este muchacho Y me sacás amarilla Pero va a hacer No, se la va a jugar cortito acá ¿Qué pasa aquel? Vení abajo, amigo Tomá, pelada ahí Mirá, se la quiere dar a este Mirá, mirá, mirá Dale, mentiroso Se la quiere dar acá Bien, Yashin Vamos, carajo Me hace acordar el super Yashin Sacala Mirá, guacho Que no patee No, no No toqué nada Arriba Mirá Lo viste Lo viste Bochón Ah, Ronaldinho ¿Qué tenés en la cabeza, amigo? Pero sale ¿Por qué me apuré así? Cabecero en la nuca Cabecero en la nuca Eso Cabecero otra vez No, mirá, me lo hizo Bien, sacala Bien Árbitro Terminó Ah, se suma la leche Vamos Sí, carajo Con uno menos gané Con uno menos Con el hombre del partido El super Sayaguin Olvidate Partidazo 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 ¡Vamos!